Hola a todos, ¿cómo están? En esta entrega vamos a hacer los mapas del tesoro de la zona de la ciénaga 1 y 4 que nos quedó pendiente de la entrega anterior, que solo teníamos el 2, 3 y 5 y Diego y Pablo, que son dos amigos con los que juego habitualmente, consiguieron los otros dos mapas, el 1 y el 4 y me los cedieron para que pudiera mostrarles su ubicación así que vamos a verlos para venir al mapa número 1, el destino es este que está aquí entre las montañitas estas, bien cerquita de la cueva de Hopewell que arriba tiene un cementerio que está muy lindo como vemos aquí hay un sitio de la fisura, o sea que aquí inevitablemente siempre hay una bestia volando está cerca de la casa de las calabazas y cerca del páramo de Dolly Sots está casi casi que en línea recta, digamos, con el páramo y el puesto de vigía tenemos acá el Gulper Lagoon, cerquita, por si no queremos ir por aquí y cruzarnos con la bestia y bueno, otra vez el búnker abandonado, el puesto de vigía el refugio 94, por si alguien no lo conoce, está bien acá arriba y el búnker de Ela es bien fácil de llegar, salvando por la bestia que está acá les vuelvo a recomendar, acá arriba hay un cementerio muy lindo, muy pintoresco y bueno, ese sería el mapa número 1 y vemos que hay como una esquina de una casa, un espantapájaros se ven al fondo lo que serían las torres de una central eléctrica o algo así que está mirando al este exactamente ese mapa es esta zona de aquí que como siempre la niebla no colabora ahí tenemos la casa, la esquina de la casa el espantapájaros tenemos una plantación muy linda ahí la casa estaba muy bien provista y aquí tenemos el mantículo para excavar y las torres que se ven serían aquellas que se ven ahí esas torres de ahí esas dos torres de ahí que corresponden aquí a la central eléctrica de Santa Almonte aquí lo que tenemos es el mapa del tesoro de la ciénaga número 4 que lo vemos ahora y podemos ver el puente el ómnibus otra vez mirando al este y ahí abajo del puente casi llegando al puente estaría el tesoro entonces para venir aquí estamos en la zona de la presa de Crevasi bien cerca del páramo de Dolly Soth aquí para la gente que precise cazar a Weiss por alguna misión siempre hay dos y hay uno que en general es legendario tenemos el búnker de la familia Carlson y la planta química Daer si vemos el puente es este que viene por la ruta 65 que pasa por el búnker por atrás de la planta química y por la iglesia refugio que suele estar medio destruida entonces este sería el puentecito y ahí es lo que vemos el ómnibus el puente y ahí abajo lo ven ese es el montículo es una caída grande se les recomienda usar servo este tenemos por aquí y ahí tenemos el montículo es una zona según por donde se venga bastante tranquila aunque suele haber gente con esto estarían los cinco mapas del tesoro de la zona de la ciena muchas gracias nos vemos en un próximo video adiós y muchas gracias por verme